Parece un guiñapo, un fantasma en Halloween Se le dibuja una mueca en su cara de arlequí Toma matando la idea que esté casada y sea feliz Llega a la barra, pide un trago y no vuelve a sonreír ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encárguese, hombre! ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encárguese, hombre! Quería ser libre para sentirse seductor Pasar a la historia con los honores de un playboy Ser el bravo del barrio en las cosas del amor Por eso fue que la mujer lo abandonó Cantinero, sírvame la otra, por favor Que no aguanto más este dolor Y por eso lloro Cantinero, si me ve llorando le diré Por tirármela de seductor Me he quedado solo ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encárguese, hombre! ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encárguese, hombre! ¡Vaya! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encárguese, hombre! Quería ser libre para sentirse seductor Pasar a la historia, mira, con los honores de un playboy ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encárguese, hombre! ¡Encárguese, hombre! ¡Ay, qué dolor! Aturdido y abrumado Por los estragos del alcohol Se ve siempre en la cantina A ese pobre perdedor Y society hasta que tome Quiero que brindemos por ella, que el vino mata el dolor Tráigame la otra botella, cantinero por favor ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Qué dolor más grande y criminal! Me dicen que por las noches nomás se le iba a impuro tomar ¡Qué dolor más grande y criminal! 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 Gracias por ver el video.